muy buenas a todos que tal estáis bueno voy a explicar cómo eliminar archivos basura de nuestro pc sea tanto para windows 7 windows 8 8.1 windows 10 windows vista vale para cualquier versión y bueno explicarlo el primer paso es un paso muy importante y tras la tecla de windows el teclado más verde entonces saldrá tenéis que poner esto vale esto de aquí justamente porcentaje ten porcentaje lo paráis el vídeo y le y lo ponéis vale ya lo tenéis hecho vale pues ahora deis aceptar y nos tendrá que aquí un montón de archivos en este caso tengo un montón de archivos que no valen absolutamente para nada son necesarios y que hay que eliminar porque ralentizan y ocupan nuestro dispositivo de almacenamiento por ejemplo aquí tengo yo vídeos y cosas que tenía guardadas y no sabía que las tenía ahí estaban ocultas y tengo cosas que son necesarias y vídeos ocultos le damos aquí seleccionamos todo vamos a hacerlo de una manera más rápida que es control más e pulsamos control y luego la e y 6 se nos selecciona todo vale y ahora lo que tenemos que hacer es la verdad control más e y tenemos que darle a eliminar y eliminamos todos los archivos todo eliminamos todo vale si no nos deja le vamos a omitir y esta pues si no nos deja vale pues ya está hemos eliminado un montón de y esto de aquí que no nos deja a ver si puedo eliminar la mano pero me parece a mí que va a ser más complicado y no nos va a dejar si no nos deja por ahora si nos ha dejado y lo eliminamos todo uno a uno si nos deja si no pues nada lo dejamos ahí que tampoco pasa nada este es uno de los pasos que hay que seguir para eliminarlo y tener más espacio en el pc para tener más espacio en el pc y bueno y dejaré otro otros vídeos que son uno o dos pasos más en el que son bastante buenos y también se os quitará archivos que que ya no valen que son así así por basura archivos inútiles vamos que ya no que ya no se necesitan para nada y hay que eliminarlos para tener más espacio así que dale like y ver el siguiente vídeo venga hasta luego ¡Gracias!